...de el golpe de Estado de 2019, y asimismo lamento que este espacio, esta cumbre, no sea para la integración de los pueblos. En su intervención en la Cumbre de las Américas, la jornada de este viernes, el canciller del Estado, Rogelio Maita, lamentó que países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, sean excluidos por Estados Unidos para no participar de dicha cumbre. Rechazamos por eso la calificación unilateral sobre qué país es o no democrático. Porque esa arbitrariedad es antidemocrática en sí misma, pese al discurso que pretende justificarla. ¿Quién decide lo que pasa en nuestra Casa Común? Que la sede de esta cumbre sean los Estados Unidos no les da la potestad para realizar exclusiones, minando el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y otros documentos fundamentales para las relaciones internacionales. El diplomático boliviano lamentó que la Organización de Estados Americanos no sea respetuosa con la institucionalidad en referencia al golpe de Estado del 2019 que desencadenó tras un informe de la OEA. La OEA participó en eventos como el golpe de Estado ocurrido en Bolivia en noviembre de 2019, que consolidó a un gobierno de facto en base a la represión violenta de la protesta social, con uso de fuerza letal que terminó con la vida de decenas de bolivianos que criminalmente y contra la democracia fueron asesinados. Bolivia aún espera una investigación honesta e imparcial sobre lo ocurrido en esa pretendida auditoría electoral. Finalmente la autoridad boliviana dijo que las naciones no están obligadas a permanecer en organizaciones donde no se puede encontrar solidaridad o apoyo en tiempos de crisis, y menos cuando no reconocen los derechos de los pueblos.